Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Bielorrusia confirma su entrada en el conflicto. El presidente Alexander Lukashenko tajante con la implicación de su país en el conflicto de Ucrania. Participamos en él, no lo escondemos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nuevo capítulo en la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado de forma abierta que su gobierno está participando en el conflicto de Ucrania apoyando a Rusia. Durante los siete meses de conflicto, el ejecutivo bielorruso se había esforzado por matizar su grado de vinculación con la ofensiva militar orquestada por Putin. Sin embargo, hoy Bielorrusia reconoce que está tomando parte de la contienda. Participamos en ella, no lo escondemos. Pero no hemos acabado con nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte, ha señalado Lukashenko, que ha explicado que la implicación de Bielorrusia es por el momento limitada, únicamente para impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso. O para prevenir una posible arremetida desde Polonia, Lituania y Letonia, informa la agencia Belta. El mandatario ha subrayado, tras reunirse con la cúpula de la seguridad bielorrusa, que por el momento no hay ninguna emergencia que afecte a Bielorrusia, pero sí ha dejado claro que está del lado de Rusia, en lo que también es descrito como una operación militar especial. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La compañía de los rusos, ellos podrían utilizar todas las opciones y una de ellas es la preocupación por el uso de armas nucleares. De acuerdo a tres fuentes consultadas por CNN, Estados Unidos está evaluando todas estas opciones y si es que el presidente Vladimir Putin utiliza esta opción, Estados Unidos está preparando los escenarios. Hay que también mencionar que hasta ahora, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, no han habido signos o señales que nos puedan decir que el presidente Putin tiene ya un plan, pero definitivamente estos escenarios militares tienen que ser evaluados tanto por los Estados Unidos como también los aliados en Europa. Ustedes dos no son estrategas militares y es muy difícil entender a este punto, pese a que llevamos más de seis meses en este conflicto, entender cuál es la estrategia que tiene el presidente de Rusia en su cabeza a nivel militar, pero vimos un escenario, 2014 pierden Crimea, 2022 estas cuatro regiones pueden anexarse. Es un conflicto que desde el 2014 viene como con un largo aliento y tal parece que se va a prolongar. Estamos, doctor Servín, ante un conflicto que se va a extender por muchos más años y que poco a poco va a ir desarticulando a Ucrania paso a paso. Digamos que después de este escenario las fuerzas rusas intenten tomar el resto de las costas ucranianas, suponiendo las costas de Odessa para poder llegar hasta la región de Transnistria. ¿Puede ser un paso a seguir por las tropas rusas? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero yo creo que va a seguir el juego de ofensivas y contraofensivas entre ambas partes. Frente a la contraofensiva que recién desarrolló Ucrania, Rusia se está preparando para no solamente asegurar los territorios, sino probablemente para una nueva ofensiva. Es altamente probable que si hay una ofensiva esta se dirija a ocupar el puerto de Odessa y llegar hasta Transnistria como para garantizar que Rusia controla todo tipo de salida de Ucrania hacia el mar, no solo Azov, sino también al Mar Negro. Eso es una posibilidad, habría que verlo con los estrategas militares, como lo ven. Pero en mi opinión lo que pasa es que en ninguna de las dos partes está dispuesta a dar el brazo a torcer ni a iniciar algún tipo de negociaciones que puedan llevar algún tipo de acuerdo de paz. Más que nada porque las dos se sienten agraviadas por razones distintas, pero que giran en torno fundamentalmente al incumplimiento, como dije al principio, de los acuerdos de Minsk y a la expansión de la OTAN por parte de Rusia que siente que se convierte en una amenaza. Y en esto entran a tallar también muchos elementos en juego que se dan en la comunidad internacional. Y yo quiero recordar, porque a veces se ve de una manera un poco distorsionada, que la semana pasada tuvimos una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde la prensa occidental insistió muchísimo sobre los reproches que pudiera haberle hecho el primer ministro a Modi, a Putin o el presidente Xi. Pero en realidad lo más importante es que de la cumbre salió un acuerdo de profundizar la conectividad, la infraestructura y las relaciones económicas en el marco de Eurasia, incluyendo la generación de un espacio desdolarizado. Y esto es un punto muy importante porque marca una diferenciación con lo que es el mundo occidental y lo que es el mundo, más que nada, en el marco del funcionamiento del dólar, el ámbito del dólar, por parte de su manejo por Estados Unidos. Doctor Servin, continúo con usted. Justamente, ya que usted habla del tema internacional, ¿a qué se está exponiendo el presidente Putin con esta incorporación de estos territorios? ¿Más sanciones? ¿Más aislamiento? ¿Esto cómo puede afectar a Rusia? Yo lo que estoy viendo es que la comunidad europea, en particular la Unión Europea, está como muy indecisa en seguir avanzando en más sanciones porque teme que las consecuencias sean del mismo efecto boomerang que han tenido hasta ahora, en lo que se refiere a las economías de Occidente. Entonces yo creo que ahí va a haber una situación de impas, yo diría hasta tanto se tome una decisión y es muy difícil que haya un consenso entre los 27 con respecto a qué medidas tomar. Por otro lado, lo que estamos viendo es que se ha incrementado el comercio entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito euroasiático y es no solamente con China y la India, que Rusia comercia cada vez más, y con los países de Asia Central, que obviamente estaban dentro de su órbita durante la Unión Soviética, sino que también se expande a la Asociación de Estados del Sudeste Asiáticos y otros ámbitos en donde se acrecientan el comercio. Doctora Boina, ¿su opinión? ¿Son las sanciones una manera de frenar esta aspiración del presidente Putin? ¿Cómo puede reaccionar la comunidad internacional? Mira, las sanciones es una herramienta muy importante en ese contexto en el cual no queremos usar la fuerza y no queremos entrar en guerra, pero sí dar a entender a Putin de que esa violación del derecho internacional con la invasión rusa a Ucrania no puede tener lugar en el siglo XXI. Ha habido hasta ahora seis paquetes de sanciones de la Unión Europea que han abordado diferentes ámbitos económicos, financieros, energéticos también. Y la verdad es que se está preparando el séptimo paquete. Los resultados de estas sanciones ya se están viendo y hay diferentes indicios, indicadores de que Rusia no lo pasa bien realmente. La población rusa, pero las empresas rusas sobre todo tampoco, incluso la industria armamentística rusa tampoco lo pasa tan bien. Y por otra parte, a partir de diciembre de este año se va a entrar en vigor una de las sanciones yo creo que más relevantes. Los europeos dejan de comprar el petróleo a Rusia y el petróleo es una de las grandes fuentes de ingresos de este país en estos momentos. Se está planeando también poner el límite de precios al petróleo que se compra en general en el mundo, desde diferentes partes del mundo, especialmente de Rusia, en la Unión Europea. Entonces sí hay herramientas y sanciones. Es una de estas herramientas importantes que frente a la cautela de no entrar en guerra de forma directa para no provocar la transformación de la guerra entre dos países en una guerra mundial, yo creo que es una de las medidas, de las pocas medidas que se pueden aplicar. Obviamente son sanciones, es un arma de doble filo, afecta a Rusia, sin duda también afecta a los países europeos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.